...está en Estados Unidos, colega periodista, publicó un artículo muy interesante bajo el título Coronavirus, fin del reganismo en los Estados Unidos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Vos sabés que uno de los primeros datos que vi cuando comenzaba todo este tema y cuando esta situación ya impactaba en Estados Unidos y particularmente en New York, es una publicación en el diario Nueva York, un diario hispano, que decía que con respecto del año 2000 en Nueva York había prácticamente 3.000 camas menos y sin dar datos hablaba de lo que fue el desmantelamiento del sistema de salud a partir de la visión del reganismo al respecto de lo público y lo privado, ¿no? Sí, mira, esto es una... la gente generalmente que vive lejos de Estados Unidos, ya hace 25 años que vivo en Estados Unidos, yo llegué acá con el comienzo del gobierno de Clinton, así que estuve los dos periodos de Clinton, los dos periodos de Bush, los dos periodos de Obama y ahora este desastroso de Donald Trump. Y bueno, ahí hemos tenido demócratas y republicanos, pero hay una constante en este país, que visto de afuera, voy a decir, bueno, es uno de los países más ricos del mundo, es una gran potencia, bla, 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 pero lo que tiene que ver con la economía real de la gente que trabaja, de la gente que no se puede pagar un seguro médico, de la gente que no tiene, digamos, recursos para acceder a lo que supuestamente la clase media, la clase media alta puede acceder, tiene estándares de vida similares a los del tercer mundo. Y cuando uno lo dice, dice, no, estás exagerando, no puede ser Estados Unidos. No, no, es así, yo lo veo, yo vivo en Miami y vivo en una zona, gracias a Dios, muy linda y agradable, pero me muevo, no sé, 15 cuadras para el norte y un poquito más, hay un barrio que se llama La Pequeña Haití y es entrar en cualquier país del tercer mundo, o en Latinoamérica, para hacerlo más preciso. Y hay una ideología en este país de que el Estado tiene que ser lo más chico posible, de que se tienen que cobrar los menores impuestos posibles, y eso tiene un costo, porque si vos me dijeras, bueno, cuando no tenés plata, ¿de dónde cortás? Este es un país que ha gastado casi constantemente, cada vez más, año, 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 en todo lo que es sus fuerzas armadas, en su despliegue militar. Estados Unidos gasta más en su milicia que los 10 países del mundo que lo siguen, ya sea como porcentaje de su producto bruto, ya sea en la plata total puesta a su milagro. Eso no lo reducen, entonces, ¿qué otras cosas reducís? Y reducís los otros gastos del Estado, que son la salud, que son los servicios públicos, todas esas cosas que la gente con menos recursos necesita, porque el que tiene plata tiene un seguro médico, tiene los mejores médicos del mundo, la mejor medicina no tiene problema. Los que no están ahí son los que sufren. Y es increíble, pero este gobierno, lo que no van a tomar, hizo lo imposible para derogar la única ley que más o menos permitía algún tipo de acceso que había hecho que 30 millones de personas que no tenían un seguro médico tuvieran un seguro médico, que fue la ley de Obama, que decía Obamacare. Y este tipo dijo, yo les voy a dar un nuevo seguro médico, va a ser mucho mejor, obviamente nunca hizo nada. Pero lo que hizo fue tratar de abolir la ley, cosa que no pudo por un voto en el Senado, del senador McCain, que se murió. Y después lo que hizo fue desfinanciar la ley. Entonces, vos no te podés explicar por qué te diría la maldad a veces de afectar a la gente con menos recursos y ahora en una situación como esta se están viendo el costo en vida, directamente, que ha tenido esa política. Ahora, básicamente cuando mirás los datos, esto afecta fundamentalmente a la población hispana pobre y a los afroamericanos. Claro, lo que pasa es que los pobres, ya sean los blancos pobres, los negros pobres y los latinos pobres, en proporción los negros y los latinos son más pobres que los blancos, pero hay blancos pobres también, sí, son los que se afectan. Lo increíble es que mientras los negros y los latinos por lo menos votan con cierta conciencia de clase, digamos, y votan a los demócratas, hay muchos blancos pobres que son la base del voto, la base electoral del voto de Donald Trump. Con lo cual, uno dice, bueno, pero esto es inexplicable, ¿cómo? Bueno, podremos hablar horas al respecto de gente que termina votando en contra de sus propios intereses, porque le dicen que van a luchar contra los inmigrantes, o le dicen que van a luchar contra el aborto, le dicen que van a tener derecho a seguir portando armas, y para ellos eso es más importante que todo lo otro. Ahora, quizás esto, esto que está pasando ahora, y es un poco la teoría de mi artículo que vos mencionabas al comienzo, es que esto ya no es una cosa que podés negar, y te vas a encontrar con la realidad de lo que no es tener una cámara en el hospital, de no tener un enfermero, de no tener un médico que te atienda, y quizás eso le ayude a mucha gente a entender que el reganismo y que esa teoría de que el Estado tiene que ser lo más chico posible y que no es el que soluciona los problemas, sino el que los trae, en realidad es un mito y que en realidad no necesitas un Estado soviético, pero sí necesitas un Estado presente, porque en estos problemas el único que puede resolver algo es el Estado, no en la empresa privada. Bueno... En realidad no te va a resolver un problema de salud, un problema social de esta magnitud. Sí. Sí, vos ahí acabas de citar el tema del Estado soviético, yo creo que todavía hay una gran marca cultural de lo que fue el tema de la Guerra Fría y el impacto de lo que fue... Inclusive hay estudios de cómo fue el manejo ideológico sobre la población, alentando en contra de las organizaciones estaduales y demás, pero vos sabés que yo muchas veces tengo estas conversaciones, ¿no?, con respecto de qué es en verdad Estados Unidos o cuántas caras tiene la realidad de la Unión Americana y siempre digo, miren muchachos, los Simpsons no son un dibujo animado nada más, ¿eh? No, 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 para nada. Claro. Para nada. Para nada. Es uno de los reflejos culturales más cercanos a la realidad media de los Estados Unidos. Sí, sí, así es. Y decime, ¿y ahí en Miami cómo está la cuestión? Porque yo he visto algunos videos, algunos informes, las colas de personas en sus autos, porque esta es la otra contradicción, ¿no? Vos ves el pobre americano, el pauperizado americano, pero tiene auto. Y en nuestros países tener auto es un reflejo de poder económico. Y ahí el que no tiene auto, en realidad está más afuera de todo que de todo, pero las colas de autos de gente yendo a buscar ayuda para comer, es impresionante. Sí, a ver, acá tener un auto no es, vos con 150 o 100 dólares por mes te podés comprar un auto usado y realmente, otra cosa que tiene relación con la que habíamos antes, Miami, como muchas ciudades del sur, o muchas ciudades que siempre fueron republicanas de alguna manera, o de derecha, o de centro derecha, tienen un pésimo sistema del transporte público. Cosa que no pasa en New York, no pasa en Chicago, no pasa en Los Ángeles, no pasa en San Francisco, no pasa en Washington, no pasa en Chicago. En estas ciudades hay un terrible sistema de transporte público, entonces si no tenés auto, ni siquiera podés ir a trabajar. Si no tenés auto, te son más pobres todavía, porque las ciudades están muy, muy, muy espiradas. Mirá, acá en Miami, más allá de la cantidad de casos y todo eso, está la ciudad prácticamente cerrada, yo vivo en una zona de muchos restaurantes, mucho movimiento, y esto está muerto desde hace 45 días, de forma increíble, y ahí la cantidad de desocupados ha aumentado de una forma exponencial, hay 30 millones de desocupados en este momento, el cual es un récord absoluto desde la Gran Depresión. Esta es una ciudad muy turística, entonces todos los hoteles cerrados, los cruceros parados, los restaurantes parados, ha sido un golpe terrible para Miami, y nadie sabe cómo va a ser la recuperación, porque a vos te dicen, bueno, vamos a abrir de a poco, pero un restaurante que abre con 25% de sus mesas, tiene que echar quizás un 50% de su gente, el alquiler de su local no se lo reducen a 25%, se lo siguen cobrando igual. Entonces, abrir un 25% quizás ni siquiera sea viable para muchos de esos lugares. Entonces, nadie tiene muy claro lo que va a pasar, obviamente no hay un liderazgo claro que diga, vamos para este lado, vamos para otro, entonces la sensación que tenés, el país, más allá de las puestas en escena que hace Donald Trump, es un país que está medio a la deriva, esperando que esto pase, como dijo él, hubo una conferencia de prensa de Trump en marzo, dijo, en abril esto desaparece como un milagro, estamos en mayo y están lejos de desaparecer, pero bueno, es el presidente que hay acá. Así que la perspectiva es complicada, sí. Sí, digo, lo de Trump es de esos curiosos casos, digamos, puede ser Berlusconi en Italia, Menem en la Argentina, de tipos que pueden decir cualquier cosa y gozan de un vil indemnidad ante la gente que es impresionante. Sí, pero ¿sabés qué? Mirá, yo a Menem lo conocí personalmente y todo lo que se pueda decir, el tipo es un ser humano, ¿entendés? Y al lado de Trump es Bericles, realmente es un estadista. Este tipo no tiene una cualidad que lo redima, ¿entendés? Yo lo vengo siguiendo, yo he escribido libros sobre la campaña y sobre los dos primeros años desde su gobierno. Son una recopilación de artículos, la realidad que yo fui haciendo es desde que él empezó su campaña electoral en 2015. Y las cosas que hace, las cosas que dice, las mentiras en tu propia cara, es algo que yo nunca vi, y yo fui 15 años periodista, y me tocó conocer a muchos presidentes, y cubrir a muchos políticos, y vos sabés que los políticos mienten, el grado patológico del Trump. Acordate que cuando se termina su gobierno en seis meses o cuatro años y medio, porque no se sabe qué va a pasar, las cosas que nos vamos a enterar, y acordate de esta conversación que tenemos hoy, las cosas que nos vamos a enterar, cuando la gente pierda el miedo, la gente que está trabajando en él, pierde el miedo, y cuente la realidad de lo que ocurre en la Casa Blanca. Este es un caso único, no lo puedes comparar ni con Berlusconi, ni con Menem, ni con Maduro, ni con Bolsonaro, ni con cualquiera de estos personajes que están pululando ahí en el mundo, es un tipo realmente peligroso, es un tipo muy, muy especial, en el sentido nefasto de la palabra, y las consecuencias las va a sentir no solo Estados Unidos, sino el mundo, porque lo que le pasa a Estados Unidos, después lo sufre y viste todo el planeta. Sin ninguna duda. Bueno, como en cada ocasión que nos has prestado tu tiempo, gracias por la ilustración, un abrazo a la distancia, muy amable. No, gracias, y bueno, para que le dé un poco de envidia que está haciendo 26 grados, 7 y media, 8 a media de la mañana, y hoy vamos a hacer 30, 31, así que le mando un poquito de calor. Bueno, gracias, un abrazo, chau, chau. Alberto Arevalo desde Miami.